El proyecto de reforma a la ley del aborto en España que fue presentado en el Congreso el pasado viernes genera reacciones no sólo dentro de la nación, en Francia, el presidente François Hollande la calificó como una iniciativa de que podría tratarse de un retroceso. En París está nuestra corresponsal Natalia Román con la información. Buen día Natalia, adelante con su reporte. Buenos días desde París. El pasado viernes el Ejecutivo Español aprobó la ley más restrictiva del aborto desde que comenzó la democracia. Sólo se permitirá a las mujeres abortar en casos de violación o que suponga un grave problema para la salud de la mujer. En el país vecino las reacciones no se han hecho esperar. El presidente François Hollande ha escrito una carta al presidente Mariano Rejois para exponerle sus quejas y asociaciones feministas y pro-aborto han anunciado una campaña para apoyar a sus colegas españoles. Hemos hablado con la Coordinación de Asociaciones por el Derecho al Aborto. Escuchemos lo que dicen. Esta ley significa poner en peligro la vida de las mujeres y también un retroceso en la democracia, no solamente en materia de derechos de las mujeres. Antes de la ley actual, que obtuvimos gracias a una dura batalla, las mujeres morían porque el aborto y la anticoncepción estaban totalmente prohibidos en Francia. Esta es toda la información que reportamos a esta hora. Continúen en NTN24. El gobierno de Estados Unidos está ya la presión. La Administración de Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones que ha revelado por las instituciones. Y la responsabilidad no quiere. Se le da a la vista de la ciudad de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde el resultado de ley de los mandatarios de nuestro país, con Nicolás Maduro, con un viaje de la organización y tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la una y veinticinio. Bienvenidos a la una y veinticinio. Bienvenidos a la tarde, todos ustedes, sin duda, Karen Ferreira, con la invitación de los levantes. ¿Cómo estamos? ¡Mamá! ¿Qué significa este libro? ¿Hacia dónde? ¿Va a esa luna? 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 ¿Va a esa luna?